La que llegan aquí, o sea, estos animales, son considerados cosas, son considerados herramientas, cosas para beneficio del humano. Dos años después, la ley para que los animales dejen de ser considerados cosas u objetos y se les reconozca jurídicamente como seres vivos dotados de sentimiento, vuelve al Congreso. Estamos con Laura, que es activista por los derechos de los animales y presidenta del Santuario Vegán. Laura, es un primer paso muy importante. Sí, yo creo que es un primer paso muy necesario de algo que ya todos sabemos, que es que los animales son seres sintientes y habrá que ver cómo influye de manera que los proteja. Una de las cosas que va a permitir esta ley es que, por ejemplo, en el caso de Atenea, que nos acompaña en este caminito, Atenea, por ejemplo, en una separación podría tener un régimen de custodia compartida. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque hasta ahora, digamos, al nombre de quien estaba el chip, que no tenía por qué ser la persona que lo cuida o la persona que tiene un vínculo afectivo con ese perro, era el que se quedaba a la custodia de ese perro. Ahora mismo, igual que pasaría con el caso de niños, o sea, sí que eso va a mirar que pueda haber una custodia compartida o quién tiene el vínculo o quién cuidaba a ese perro. Y otra de las cosas muy importantes que incorpora esta ley es que ya no se van a poder embargar los animales, que parece mentira que se pudiera hacer hasta ahora, pero se podía hacer. Sí, sí, imagínate que tú tienes una deuda por una finca, por una hipoteca y te están embargando los animales, pues volviendo a lo mismo, porque son considerados cosas, son considerados como beneficios económicos. Que se reconozcan los animales como seres sintientes para saber qué implicaciones tiene eso a la hora de que nosotros podamos cazarlos, podamos explotarlos, digamos, para consumir sus cuerpos. O ahora que está el debate de vivotecnia, podamos experimentar con ellos, como el que pasa con un perro que está en vivotecnia, con la consideración moral, ¿no?, frente al perro que está en una familia. O sea, realmente yo creo que todos los animales se sienten y se tiene que hacer un reconocimiento frente a todos los animales. Gracias.